El que patutea aquí, Galvez, soy yo. Pato, Cristo te ama. Escúchame bien, chiquillo. Acá no existe el sentimiento de pena, aquí no existe la pena. ¿Entendiste? ¡Si no te cambia de negocio! ¡Si no te cambia de negocio! ¡Si no te cambia de negocio! ¡Si no te cambia de negocio!